Hola, muchos de ustedes me preguntan, ¿qué pienso de los cursos de defensa personal? Las clases que uno puede tomar para aprender cómo defenderte, qué tienes que hacer en determinada situación. Y, a ver, aquellos que me siguen hace tiempo probablemente ya saben lo que voy a decir, pero quiero poner en un video esto porque me parece que es algo importante. La cuestión es con todos estos cursos que te enseñan cómo defenderte o incluso estilos de artes marciales donde todo se basa en si tu rival hace A, luego tú haces B. Eso no suele ser eficiente, no suele servir en una pelea. ¿Por qué? Uno necesita aprender a reaccionar en un ambiente estresante contra una persona que está oponiendo resistencia. Cualquiera puede hacer un movimiento de, bueno, agárrame la muñeca y entonces yo hago esto, ahora repítelo. Eso puede ocurrir, pero nunca va a pasar algo como eso. De hecho, me atrevo a decirles que, aun si uno está en estos estilos en los cuales te enseñan, si te agarran la muñeca, luego haces esto, lo más probable es que, aun si alguien te ataca en la calle agarrándote la muñeca, lo cual no es lo más común, esa persona va a estar gritándote, va a estar zamarreando tu muñeca, te va a estar apretando muy fuerte, probablemente te deje marcado, vas a asustarte, vas a sentir adrenalina, así que probablemente no te salga tan bien como estuviste practicando con tu maestro. Por el simple hecho de que vas a tener adrenalina, vas a estar bajo presión, la otra persona no se va a comportar de la manera en que uno esperaría, porque es un agresor, es un atacante, no le interesa que uno pueda aplicar una técnica para defenderse. Y de hecho ya lo hemos visto, todos hemos visto videos en los cuales algún instructor de defensa personal, muy reconocido, que da clases hace no sé cuánto tiempo, y dio clases en no sé cuántos lugares, y que supuestamente le puede enseñar a una persona de 50 kilos cómo vencer con uno, dos o tres movimientos a un rival de 120, que cada vez que se suben un ring o hacen incluso un sparring amistoso, terminan mal. Y esto es porque solamente son... su arte marcial no pasa, o su estilo de combate nunca pasa a la etapa conceptual, la idea de planificación, por así decirlo, pero si no pones a prueba lo que estás haciendo, de nada te sirve. Como dijo, en mi opinión, el más grande filósofo de todos los tiempos, Iron Mike Tyson, todos tienen un plan hasta que los golpean en la boca. Sí, a ver, puedes estar años y años y años practicando el... si tu rival hace esto, luego tú haces esto. Lo de la muñeca fue por dar un ejemplo, también podría ser, si tu rival te golpea en la cara, luego tú bloqueas de esta manera y te muevas y contraatacas y... no. No, si va alguien que sabe golpear, nada de eso va a ocurrir. Si va alguien que te ve fuerte, que te está agarrando, te está retorciendo, nada de lo que practicaste va a servir. Lo único que sirve es si realmente practicaste tus habilidades contra un rival que se estaba poniendo resistencia. Por ejemplo, si practicaste boxeo y alguien va a golpearte en la cara, probablemente vas a tener una muy buena idea de lo que tienes que hacer. Si practicaste jiu-jitsu brasileño y alguien te agarra, casi seguro que vas a tener una muy buena idea de cómo reaccionar. Pero si todo tu entrenamiento se basa en, anda con tu compañero, él va a hacer esto, y luego de que él hace esto, vos tenés que hacer esto. Entonces simplemente no vas a desarrollar las habilidades que habrías desarrollado estando bajo presión, practicando con personas que no quieren ayudarte. Esa es la cuestión. Yo de hecho lo digo muchas veces. Yo si tuviese que elegir entre practicar 6 meses de entrenamiento riguroso en boxeo, o 5 años de cursos de defensa personales a lo largo de todo el mundo, prefiero los 6 meses de boxeo. Porque no solo que el entrenamiento es duro, sino que ahí hay mucho sparring y que uno va a aprender rápido qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. Y también hay cosas que hay que tomar en cuenta. Lo que te sirve a una persona, no necesariamente le va a servir a otra. Todos somos diferentes. Por eso es bueno también tener un rival que se está defendiendo, que no es cooperativo, para ver de qué forma uno puede hacer lo suyo. En fin, gente, esta es mi opinión sobre los cursos de defensa personal y estilos de combate que son principalmente conceptuales. Creo que con esto aclaro todo, al menos es mi opinión. Si no están de acuerdo conmigo, tienen derecho a no estar de acuerdo. Déjenme en los comentarios qué piensan. A lo mejor alguno de ustedes toma un curso de defensa personal y ya considera que le gana Mike Tyson. Me interesa leer eso, no tengo ningún problema. Pero intentemos mantenerlo todo desde un punto de vista un poco... ¿A quién engaño? Vuelvanse locos. Intentemos dar argumentos, eso es todo lo que pido. Y como siempre, si quieren que hable de algún tema, por favor déjenme en los comentarios y déjenme el enlace a los videos que quieren que haga una crítica. Saludos. Si te gustó este video, por favor no olvides darle dedito arriba. Suscríbete para ver más videos en el futuro. Y si puedes apoyarme para que continúe haciendo videos, una donación de al menos un dólar en Patreon sería muy agradecida. Saludos.